Creo que todos hemos oído hablar de los famosos Efecto Mariposa, aquella acción, momento, suceso o evento que por más simple que parezca, realmente sea la estructura de la creación de un gran problema, aquella acción que de no cometerse puede cambiar completamente el flujo de la historia, ya sea para bien o para mal. Este concepto se llevó a cabo en la serie de Loki de Disney+, una cinta donde se introduce el concepto de evento Netsu, algunos conocen el evento canónico que es similar, aquel suceso que tiene que cometerse sí o sí y no debe ser interferido o alterado por el bien de un universo. El Efecto Mariposa y el evento Netsu son parecidos, pues el evento Netsu hace alusión a cómo una acción puede cambiar una línea temporal al igual que el Efecto Mariposa. No obstante, el término evento Netsu me gustó tanto que decidí emplearlo en todas las películas donde se introduzca el concepto de que una pequeña acción trajo graves repercusiones, y es así como llegamos a mi saga cinematográfica favorita, El Fuego del Miedo. Me he visto las 10 películas y al menos yo he sentido que hubo momentos muy importantes en la trama, que de haberse evitado, pudieron haber cambiado el camino de los personajes y hasta de la historia. Por eso el día de hoy les traigo los cinco eventos Netsu más importantes de la franquicia de Saw. Para esta lista iremos guiando de los eventos Netsu menos notorios a los más esenciales, los menos notorios se refieren a aquellos sucesos que de no haber ocurrido, pudieron haber afectado la trama de Saw, más no haberla afectado tanto, y no hay ejemplo más claro que el que voy a decir. Número 5 La Sobrevivencia de Gordon El Dr. Gordon pese a no aparecer mucho en la saga de Saw después de la primera entrega, fue un personaje muy aclamado, pues se trataba de uno de los primeros personajes que iniciaron la saga, al menos en cuanto a lo visual, ya que si vamos en lo cronológico, los primeros serían John, Jill y así, pero el Dr. Gordon fue, después de Adam, el segundo personaje que vimos en pantalla en toda la saga, y aunque no haya aparecido mucho en la saga después de Saw 1, el mismo John se refiere a él en una de las distintas como su más grande adquisición, ya que sin su sobrevivencia y de haber muerto en el baño, a John se le habría dificultado ejecutar los juegos donde requerían operaciones médicas, y probablemente, John haya tenido que buscar otra clase de juego para esos sujetos, que podría nombrar entre ellos a Art Blanc, quien es seguro que Gordon le cosió la boca para el juego del coliseo, o para Michael de Saw 2, quien en un flashback se muestra cómo fue Gordon quien incrustó la llave en el ojo. De no ser por Gordon, varios de estos juegos no se habían realizado, pero eso no es casi nada, lo que sin duda marca la sobrevivencia de Gordon, es directamente la muerte de Hoffman. De no ser por Gordon, probablemente tendríamos más confirmado que Hoffman siguiera vivo, porque vamos, de no haber sido por Gordon, ¿quién lo habría encerrado? Y sí, sí, ya sé que Logan pudo haber sido una probabilidad, pero recordemos que en esos años Logan parecía ya no estar asociado con John, no fue hasta Jigsaw del 2017 que decidió retomar el legado de Jigsaw, pero igualmente pudo ser una probabilidad de que Logan fuera el que encerrara a Hoffman, por eso pongo la sobrevivencia de Gordon como el último evento Netsu, porque sí habría cambiado algunas cosas, pero seguramente John se las habría ingeniado para solucionarlas, y que el resultado fuera el mismo o similar. Número 4. La sobrevivencia de Amanda. Recuerdo que una vez vi un post que nos cuestionaba cómo habría sido la trama de Saw si Amanda hubiera muerto en su prueba, pues en general todo pudo haber sido muy distinto y a la vez no, recordemos que John ya tenía a Hoffman como aprendiz en ese entonces, así que sería que Hoffman haya tenido más responsabilidades sobre los juegos que hacía con John, no obstante la cosa no acaba ahí, recordemos que Amanda jugó un papel muy importante para Saw 3, ya que era la que se encargaba de monitorear el juego de Lindenlon, y aquí sí no podría entrar Hoffman, ya que él estaba amarrado a la silla junto con Art Blank y Eric Matthews, pese a que el juego de Saw 3 sin Amanda pudo haber sido diferente, realmente opino yo que se pudo haber ejecutado, quizá la diferencia habría sido que la doctora Lindenlon despertara en la habitación con John, ya con el collar en su cuello, pues está ahí anticipadamente por Hoffman, John le explicaría las instrucciones y Lindenlon trataría de salvarlo. Ah, pero la película que definitivamente habría sido afectada por la ausencia de Amanda es a U10, ya que en esta cinta, gran parte por no decir toda la peli, ella se encuentra ayudando a John, aunque podemos pensar que John podría haber contactado a Hoffman y ha sido monitorear el juego de Cecilia y Parker, lo que sí, de hecho siempre pensé, ¿no habría sido más fácil que Hoffman viajar a México en lugar de Amanda? Recordemos que Amanda tenía antecedentes criminales impuestos por Eric Matthews, en cambio en ese entonces, Hoffman aún conservaba su reputación y su secreto, y era un policía respetado por la ley, muchas veces cuando viajas a un país te piden no contar con antecedentes penales, y Hoffman en ese entonces no los tenía pese a haber cometido ya varios asesinatos y haber ayudado a John, pero en general su secreto aún no había sido revelado, entonces sí, yo creo que John simplemente habría reemplazado a Amanda con Hoffman. Número 3. Muerte de Strang. El mejor agente especial de la saga tuvo que irse demasiado pronto por el bien del guión, y de seguir sacando más películas, y su muerte sin duda fue algo que alineó lo que tenía que pasar, pues de haber sobrevivido, Strang pudo haber dado a conocer todas las pruebas que inculpaban a Hoffman de todos los juegos que había ayudado a Seth a John, desde el asesinato de Seth Buster hasta el juego de la fábrica Gideon y de los cinco participantes de South 5. Lamentablemente para Strang, y parte de la audiencia que lo admira, tuvo que tener su punto final en la quinta entrega. Analicemos qué habría sido si al igual que con la trampa del cubo de agua, Strang hubiera sobrevivido en la trampa de las paredes. 1. No se habrían realizado los juegos de South 6 y 7. 2. Jill Dock no habría muerto. Y 3. Habrían desenmascarado el secreto de Hoffman en esa misma película. Sin duda Strang fue un personaje muy inteligente, demasiado como para haber muerto pronto, pero a veces así pasa. Descansa en paz, Strang. Número 2. Muerte de la hermana de Hoffman. Vamos, ni siquiera hace falta explicarlo. Sin la muerte de Angelina, Hoffman no se habría venido abajo. Habría seguido siendo un buen policía, no habría cometido brutalidad policial y probablemente todo el desmadre no habría llegado ni hasta uno. Recordemos que Hoffman empezó a ayudar a John a secuestrar a Paul, Mark y Amanda. Ayudó a John a conseguir expedientes de siguientes jugadores y se encargó de secuestrar más jugadores. John para esos momentos era una mente inteligente pero anciana. No vio cómo pudo haberse las ingeniado para secuestrar a todos los jugadores. A lo mucho pudo haber contratado a alguna especie de criminal que lo ayudara a secuestrarlos, tal como fue el caso de Obi en Saw 2. Pero no habría sido igual. Hoffman tenía instinto, sabía cómo evadir a la policía, tenía expedientes de más jugadores y criminales y todo por la muerte de su hermana Angelina. Si Angelina no hubiera muerto, Hoffman no habría creado la trampa del péndulo. John no lo hubiera reclutado y Hoffman no lo había ayudado. Y probablemente los juegos de Gigsaw no habían durado más allá de dos años o uno cuando mucho. Sin duda uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la trama. Número 1. Muerte del hijo de John. Y finalizamos con el pilar de toda la saga. La muerte del hijo de John. Aunque en realidad son varios actores los que motivaron a John a perpetrar sus crímenes como su cáncer o el que William Easton no cubriera su seguro médico, en realidad fue la muerte de su hijo lo que más le dio la carga negativa. Pues analicemos. De no haber muerto su hijo, es probable que John se haya mantenido firme a cuidarlo incluso después de que se le detectara cáncer. Recordemos que para cuando se le detectó el cáncer, John estaba sumergido en una severa depresión por la muerte de su hijo. Si Cecil no habría saltado la clínica o si Jill no se habría puesto en medio de la puerta, Gideon habría nacido sano y salvo. Y John habría tenido una razón más para seguir viviendo, la cual era su hijo. Nunca había decidido irse por el lado escabroso de haber asesinado a Cecil Adams y este evento se relaciona con el de Hoffman. Si John no había llevado a cabo sus macabros juegos, Hoffman no habría tenido una referencia para imitar un asesinato de Jigsaw, porque Jigsaw no habría existido, así que habría asesinado a Baxter de una forma más corriente, probablemente de cualquier forma, haciendo ver a Hoffman como más sospechoso y muy posiblemente llevándolo a prisión. Si, el hecho de que Gideon naciera no habría evitado el cáncer de John, pero sin lugar a dudas, John habría seguido adelante con su vida, motivándose de que su razón de seguir viviendo era su hijo. Pues hasta acá el vídeo de hoy, esos fueron lo que yo considero los eventos Nexus más importantes para la saga de Saw o también eventos canónicos, como quieras reconocerlo. Que de no haber ocurrido, las cosas habían pasado muy diferentes a como ocurrieron, quizá dejando la sobrevivencia de varios personajes más, evitando su muerte y evitando crímenes, pero pues todo pasa porque tiene que pasar. Mi nombre es Jess Enfer, este fue mi top y nos vemos hasta la próxima.